Justamente, el día de ayer se dio a conocer la logística para la aplicación de vacunas y hoy las doces de Pfizer-BioNTech para vacunar al personal médico ha llegado prácticamente a todo el país. Esa es una buena noticia hasta el momento, pero con el plan que ha preparado el gobierno para aplicarlas, ya no sabemos si habría que cambiarles el nombre ahora por las vacunas del bienestar. Pero antes de hablar sobre estas brigadas de vacunación, que más parece que van a entregar programas sociales, primero vamos con el informe de vacunación. Hoy por la mañana el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que la operación de traslado por aire y tierra de las dosis de Pfizer-BioNTech fue todo un éxito y han llegado a los 828 hospitales de diferentes partes del país para iniciar la vacunación del personal de primera línea, y el personal de salud contra el COVID-19. Y genial, y de verdad, que eso quede claro, esta parte de verdad todo formidable y ojalá que las vacunas, que la vacuna se aplique en los hospitales, en tiempo, en forma y que el personal esté protegido. Pero desde ayer hay algo que no se nos sale de la cabeza, María José, y hay que platicarlo. Es respecto a las brigadas que anunció el mandatario Andrés Manuel López Obrador para seguir pues con esta, lo que parece campaña nacional, pero ya no sabemos si es de vacunación, o si es de propaganda, o si es de entrega de programas sociales. Esto se los estamos aquí platicando, porque el gobierno reciclará básicamente el sistema de entregas de becas y apoyos, pero ahora los utilizará para aplicar vacunas contra el COVID-19. Y es que, miren, la estructura de las 10.000 brigadas que se ha cantado que serán utilizadas para vacunar en todo el territorio, se integrarán por dos elementos del personal médico, médico, enfermera, digamos ustedes, de institución varia, dos voluntarios. Los voluntarios, pues, si ustedes quieren que los voluntarios a lo mejor salgan, sean de estos, bueno, podría ser, ¿no? También van a tener cuatro elementos de la Guardia Nacional, pues por esto de que Calderón se quiera robar la vacuna para desgraciar al país, ¿no? Y además, y esto también, y esto ya brinca un poquito más, un promotor del programa Sembrando Vida o un promotor de la Secretaría del Bienestar. Y además, un promotor de los programas La Escuela es Nuestra o de las becas Benito Juárez. Y pues así lo primero, María José, ¿pa' qué tantos? Y vas a ir por tu kit del bienestar, ¿no? Porque... Qué bueno que lo iban a usar como propaganda, ¿no? Qué bueno que no, que esto no se iba a aprovechar para un tema electoral. Caray. Ya, ya pasó. Ya pasó. No, 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 no ha pasado, Majo. No ha pasado, sigue carraspeando, porque, a ver, son 12 personas por cada una de las brigadas, hay cuatro para... Hay una tercera parte de ellas para seguridad. Nada más hay dos aplicando realmente la vacuna y todos los demás, pues son parte del gobierno o van a ser allegados o van a ser... Digamos que los voluntarios... Díganme ustedes, ¿ustedes creen que sean de las redes de Morena, de Red AMLO, los que vayan de voluntariado? ¿O creen que son los de escuelas privadas, fifís, en lugar de hacer misiones van a ir a vacunar? Pues claro que no, ¿verdad? A ver, claro que estas brigadas no van a ser organizadas nada más por alguien de la Secretaría de Salud, como lo deberían de hacer, sino por uno de los miembros de los siervos de la nación que se encuentran en el cuerpo de vacunación. Los centros en donde se van a aplicar estas vacunas son nada más y nada menos las instalaciones en donde se pagan las pensiones y las becas del programa del bienestar y ahí es cuando también surgen bastantes dudas y la logística de este plan de vacunación funcionará para la aplicación de la vacuna de CanSino a tres millones de adultos mayores en comunidades lejanas en este país. Ha sido la crítica también por esta decisión al ver que bastantes ciudades, sobre todo grandes y de gran población, están siendo visiblemente afectadas como la Ciudad de México y el Estado de México en torno a los contagios de COVID-19 y al número y al nivel de letalidad que están teniendo estos casos. Lo que sí es, y voy a ser muy impopular sobre esto, pero creo que era casi imposible, no estoy diciendo que lo que están haciendo bien y quiero saber tú qué opinas, Máximo, creo que era casi imposible no pitizar la distribución de las vacunas de COVID-19. Esa es una realidad, o sea, creo que eso es algo que sucedió, no que lo hagan bien, pero creo que es muy complicado, obviamente, si lo haces de una forma tan descarada como literalmente que vaya toda una marabunta de miembros de la 4T a poner las vacunas, pues ahí es cuando está muy erróneo, ¿no? Pero creo que era muy difícil en un año electoral, en un año en el que se cruza la pandemia, el programa de vacunación, no hacerlo y que no se sienta como una propaganda desde el gobierno. No sé, me parece que era muy complicado, no me gusta lo que veo, pero también hay que ser, pues, aterrizados. Miren, a ver, con la logística, pues a lo mejor muchas cosas se pueden hacer diferentes y como tú dices, a lo mejor había que focalizar el esfuerzo en una vacunación mucho más intensa, más rápida, pues ya dentro de los lugares donde está el semáforo rojo, naranja, etc. Vamos a dejar eso de lado. Al final se está vacunando y eso es lo que tenemos que decir, qué bien que se haga y esperemos que se haga correctamente. Pero aquí el otro asunto imposible de politizar, de acuerdo, ¿pero lo tienes que politizar de más? Ah, no, sí, es que es de niveles. Es que no manchen. Tienen que llevar a seis carnales que de alguna manera van a representar a Morena. ¿Para qué creen que van los programas de Sembrando Vida? Porque ellos conocen el territorio, puede ser, ¿no? Porque ellos saben y han operado, pues, en los centros de donde se dan los apoyos del bienestar, los de las otras dependencias, de acuerdo. Pero, en serio, necesitas a cuatro de estos y, además, pues, a dos voluntarios, ¿no? Pues, a mí me parece que ya es excesivo y, además, estos siervos de la nación no dicen morena, pero tienen los colores de la 4T, van a ir uniformados, si no, ¿cómo los vamos a diferenciar? Bueno, de acuerdo con lo que nos dijeron, podrían que les den camisas otro día y eso es lo que hay que estar checando. Creo que era muy difícil no politizar el tema. ¿Con qué dinero? No me gusta. Exacto. Bueno, les podrían pedir que se pongan una camisa de otro color, pero, en fin, también sería cómo los vas a identificar, que si sean los reales, porque habrá mucha gente que, lamentablemente, también time a varias personas, de, oye, tengo la vacuna, sucedió en Estados Unidos, lamentablemente hay gente mala en todas partes y aquí también podría suceder. Entonces, también hay que estar checando. Creo que es muy difícil, pero también, o sea, dentro de todo, creo que esto ya es excesivo. Pero, bueno, lo estaríamos platicando. Justamente la buena noticia es que, bueno, están llegando vacunas. Todavía no tenemos ni siquiera un nivel importante de vacunación, pero tendremos que exigirlo y verlo en los próximos meses, en las próximas semanas. ¡Gracias!